¿Cómo se enfrenta el rumor? Con información y aclarando todo, transparentando todo, no ocultando nada. Y eso ayuda mucho. Por eso las conferencias son importantísimas, porque nos permiten tener comunicación con la gente. Hay personas en todo el país que están atentos a estas conferencias para informarse, porque saben que se dice la verdad, que no se ocultan las cosas y que se aclaran muchas noticias falsas. Por eso vamos a darle la palabra a Elizabeth. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Con la sección del quién es quién en las mentiras de la semana, se busca exponer las mentiras y la desinformación que circula en medios de comunicación y en redes sociales. Señalar las mentiras, el dolo informativo o el amarillismo de medios de comunicación, de comunicadores o de personajes de la vida pública en las redes sociales. Contribuye a fortalecer la democracia y dos de los pilares principales, el derecho a la información y la libertad de expresión. Aquí no hay censura, aquí no se estigmatiza a ninguna persona. Si acaso se denuncian las mentiras y las campañas de odio y la desinformación. A este espacio hay quienes lo señalan de pretender censurar o estigmatizar a comunicadores y periodistas. Pero eso no es verdad, aquí no se censura a nadie, aquí sólo se estigmatiza la mentira. Hoy se disfruta de una libertad como pocas veces en la historia. Eso lo saben bien los medios, periodistas, usuarios de redes sociales o los llamados influencers, que se expresan y cuestionan con absoluta libertad, que incluso llegan al extremo de mentir, denostar y ofender la figura presidencial. Este gobierno garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir, como ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador. No queremos personalizar, pero en días recientes algunos periodistas y conductores de noticias han afirmado con dolo que por la desaparición del Fonden, el gobierno no ha apoyado a los damnificados de las lluvias de Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco y Sinaloa. Sólo queremos recordar que se está atendiendo a todos los afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra. Incluso se han llevado a cabo reuniones de gabinete y en los estados para coordinar de mejor manera la ayuda. En otro punto, queremos aclarar que la semana pasada se presentó un mensaje falso sobre el gas bienestar que usurpó la identidad de un medio de comunicación, cuyo correo coincidía con el de otras cuentas verificadas de periodistas y de personalidades. Así se expuso en esta sección, pero no se juzgó a ningún periodista ni a ninguna empresa, no se difamó a nadie. Como se afirmó una de las personas dueñas de la compañía involucrada en el tema, quien por cierto dijo que lo acusamos de golpistas, nada de ello es verdad. Lo que sí nos dio gusto fue que la comunicadora como la empresa se deslindaron de una red de cuentas automatizadas sumamente agresivas que se dedican a desinformar, insultar y denostar al presidente de la República y a sus colaboradores. Bueno, esta es nuestra introducción, ahora vamos a pasar con las tres noticias que traemos el día de hoy. La primera, legislador racista que difunde mentira para sembrar en cono. Hablando del tema sobre el cambio de la emblemática estatua de Cristóbal Colón en la Avenida Reforma, el diputado electo Gabriel Cuadri publicó en sus redes sociales algo que parecería absurdo. Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en el paseo de la reforma por un engendro sectario. Estamos en manos de fanáticos, tenemos que sacarlos en dos mil veinticuatro. Bueno, primero esta información es falsa, pero más que eso indigna la manera tan velada de racismo y discriminación en los dichos justo en la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena. Cuadri podría presentar iniciativas, preguntas parlamentarias, hasta demandas, pero no, prefiere la calumnia y llamar al odio. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron a través de un boletín de prensa el día 6 de septiembre de este año que en conjunto escultórico de Cristóbal Colón se encuentra en buen estado. Aquí podemos ver las fotos de que no está destruida, está en reparación desde el año 2020 en que fue retirado de su ubicación sobre el paseo de la reforma. Este conjunto ha sido atendido por personal especializado en materias de conservación y restauración. La jefa de gobierno informó que en lugar donde se encontraba el monumento de Colón se colocará la figura que representa a una mujer indígena. Esto es lo que le indigna al señor Cuadri. La siguiente, por favor. Medios difunden noticia falsa sobre premios de la rifa del avión presidencial. El día de ayer, diversos medios de comunicación revivieron una nota de meses pasados, en la que se aseguraba que los premios de la rifa del avión presidencial no habían sido entregados a 13 hospitales como se había prometido. Esto es falso. Cada uno de los 13 hospitales públicos ganadores del sorteo en 2020 recibió 20 millones de pesos. Aquí vemos… La siguiente, por favor. Vemos los 13 hospitales. La siguiente. Muy bien. Aquí están los números ganadores de hospitales COVID, entre los que se encuentran por estados e instituciones. La institución Servicios Estatales en Morelos, el ISTE en Tamaulipas, el ISTE en Zacatecas, la SEDENA en Coahuila, la SEDENA en Oaxaca, Servicios Estatales en Chiapas, el IMSS en Nayarit, Servicios Estatales en Veracruz, el IMSS en el Estado de México, Servicios Estatales en Sinaloa, el IMSS en Michoacán, Servicios Estatales en Guanajuato y Servicios Estatales en el Estado de México. Está a las fechas de transferencia. Sí, ¿hay otra lámina, por favor? Aquí está. Dice las fechas de transferencia, por ejemplo, la primera, que es del Fondo de Salud para el Bienestar, es del 21 de julio de 2021, el Fondo de Salud para el Bienestar, 21 de junio también. Ahí está. ¿Qué días también el convenio que se realizó en la columna y qué día fue firmado el documento? Bueno, esto no sólo es engañoso, es falso y malintencionado. Estos tipos de notas buscan desanimar la participación de la gente en el sorteo por una buena causa que se realizará, que realizará la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre, cuyos recursos obtenidos se utilizarán para apoyar a deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. La siguiente, por favor. Una vez más, CONACYT es objeto de ataques y mentiras. El 5 de septiembre, el diario Milenio publica una nota titulada Médicos dudan de la eficiencia de ventiladores del CONACYT para enfermos de COVID-19. Asegura que en un documento interno de la Secretaría de Salud revela que algunos doctores dudan de la calidad de los respiradores artificiales EGECAT y GATSI desarrollados por CONACYT, supuestamente porque son rudimentarios y que no cuentan con la autorización de COFEPRIS. La información presentada en esta pieza informativa es falsa. Un informe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del día 6 de septiembre de este año presenta la opinión de al menos cuatro expertos que aseguran que los respiradores artificiales GATSI y EGECAT funcionan correctamente para atender a los pacientes que la requieran. CONACYT, en colaboración con la iniciativa privada, fabricó mil 300 ventiladores GATSI y EGECAT, y tan funcionan que, por ejemplo, se distribuyeron 290 ventiladores EGECAT, 100% diseño y manufactura mexicana en hospitales del Issste y del Insabi, atendiendo a la pandemia a 935 pacientes. Por su parte, se distribuyeron 494 respiradores GATSI en Insabi, IMSS, Issste y Semar, con los que se han atendido a 11 mil 319 pacientes de COVID. Como datos adicionales, con la fabricación de estos respiradores artificiales, el gobierno ahorró 353 millones de pesos. El costo promedio de un respirador en el mercado es de 660 mil 249 pesos, mientras que un ventilador EGECAT y GATSI cuestan 307 mil 500 pesos, es decir, la mitad. Cabe destacar que el esfuerzo que realiza el gobierno de México para el fortalecimiento de las industrias nacionales también tiene contempladas la de salvar vidas. Es por ello que los ventiladores médicos GATSI y EGECAT se encuentran tratando pacientes en 26 hospitales del Issste, en 28 hospitales del IMSS, además 24 hospitales del Insabi y seis hospitales de la Secretaría de Marina. Al respecto del dicho, aquí tenemos el dicho de la nota de Milenio, donde también dice que COFEPRIS no habría liberado el permiso. Aquí tenemos el documento de COFEPRIS, en donde dice que es una agencia reconocida internacionalmente y calificada como nivel 4 por la Organización Parlamentaria de la Salud y lo ya autorizaron los dos respiradores. Hasta aquí la sección de hoy, tengan una muy buena mañana.